Salía lo de Mora Rompan fila porque arrancan, es nivelada Rápidamente Mabu Luflen, número uno Brinke y despega Malibu Flen con dos cuerpos y medio Y va rompiendo el chute con tres cuerpos Segunda arriba Aspel En el tercer puesto está manitando en la parte interior Hay el ejemplar número cuatro Brink Line se coloca por dentro Junto con Sasha Thunder Mueve por el medio también Mia Samia, el último es para el ejemplar Belas Halen Oda La punta la mantiene en 23-4 Malibu Flen, mantiene medio cuerpo En el segundo ataque a Green Line Por la parte interior En el tercer puesto está corriendo Mia Samia En el cuarto Aspel Y desde el quinto lugar Y avanzando arriba Belas Halen Oda Sasha Thunder queda en el último puesto A la altura de los 600 metros 47-4 para Malibu Flen Que mantiene la punta Segunda está manitando Mia Samia Afuera corriendo Belas Halen Oda De cuarta va quedando en los palos Green Line En la recta que está dividiendo La tordilla, el ejemplar el tordillo Malibu Flen sigue al frente Mantiene la punta por tres y medio El pupilo del campo azul Segundo Mia Samia Afuera corre Belas Halen Oda En los últimos 250 Malibu Flen Número uno Y la bota dos Bec Benitez Cinco largos Segunda alicando siempre arriba El ejemplar Belas Halen Oda Gana Malibu Flen Segunda para Belas Halen Oda Mia Samia Aspel Green Line El último es para Sasha Thunder La tordilla, la tordilla, la tordilla La tordilla, la tordilla, la tordilla, la tordilla P 페egยat La tordilla, la tordi El segundo es para Sasha El primero es para femme